Schwarz En el público aquí sigue prácticamente igualito El capitán Casillas esperando remolque Batazo por primera dirigido Recogió el inicialista Y a Lady Tiene el lanzamiento afuera y bajó 2 y 1 el corteo ahora Y aquí en adelante Ese va a ser el patrón La salida es súper incómoda Como usted decía casi semintencional Tomando en cuenta que viene un derecho detrás Y que todavía la primera base Sigue de su... En todo momento En el clutch En el momento de presión Bueno el batazo de Gita La banda derecha Hay que morir abajo Sierra viene para la goma Y se acabó el juego señores Se acabó el juego Victoria para el equipo de los gigantes del Cibao El Cibao es gigante ¡Qué clase de línea de terremoto entre el primer y segundo de Manuel Búrguis! Victoria dramática del equipo de los gigantes del Cibao Solos en la primera posición del torneo La décima victoria Ahora con seis reveses Así que te entrego nítidamente Iván Ramos Porque no has perdido No has perdido aquí en el Julián Javier Estamos invictos Estamos invictos Así que muy buenas noches para toda la gran fanaticada a nivel nacional Pues dejar en el terreno al equipo de los leones del escogido Con un indiscutible aquí de Manuel Búrguis Que se convierte en el héroe del partido Así que victoria 11 carreras por 10 Esa es la segunda victoria ¡Gracias!